Que Manju poniéndose guapa Para la exposición Para la exposición Para la exposición Para la Embajada de Costa Rica es un honor Tener a Manju aquí presente Que nos representa en el Festival Latinoamericano y el Caribe Realmente que Estamos muy orgullosos de tener a alguien De este calibre y una artista tan buena aquí Ha sido un esfuerzo Yo sé que de Manju, de Iris De confianza con la Embajada Y estamos muy felices de que se haya concretado Estamos siendo Muy bien representados Entonces nos llenamos muchísimo orgullo También de que es la única artista femenina La única mujer en el Festival Entonces demuestra El gran apoyo De Poseidon ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!